Y es una crónica de una tragedia anunciada. Hace meses que venimos planteando la gravedad de la situación del hacinamiento de detenidos adentro de comisarías. Lo que ya de por sí es un hecho irregular. Los detenidos deberían estar en la órbita del servicio penitenciario. Las comisarías no son los lugares indicados para alojar detenidos. Por varias razones. Primero porque el lugar propio de un detenido es una unidad penitenciaria. Están los espacios específicos para tal condición. Pero además porque es una complicación para la seguridad pública. La función del policía no es la de cuidar presos, no es la de darles de comer, no es la de vigilar que no se escapen. Es la de patrullar las calles para proteger a los ciudadanos a sus bienes y a su vida. Por ende, cada vez que hay un detenido dentro de una comisaría es un policía menos en la calle, arriba de un patrullero o caminando. En 2007, el 52% de los detenidos estaban en comisarías. En 2019, solamente el 4%. Y ahora estamos aproximadamente entre un 16% o un 18%. O sea que ha ido creciendo en los últimos años esta cantidad de detenidos en comisarías sin orden judicial que así lo disponga. Nosotros veníamos advirtiendo desde hace un tiempo ya que había habido primero una suspensión de la obra pública penitenciaria, donde muchos de los proyectos que estaban en marcha del gobierno anterior, de la gestión del gobernador Lipschitz y del entonces ministro Pujaro, se habían suspendido directamente. Y que luego algunos se retomaron con mucha lentitud. Evidentemente hay una lentitud en la gestión pública que hace que todo se haga mucho más despacio y no alcanzando a cubrir el crecimiento de la cantidad de población penitenciaria, crecimiento que se da básicamente porque desde que tuvimos la reforma del sistema procesal y la creación del Ministerio Público de la Acusación con el nuevo sistema penal de la provincia de Santa Fe, aumentó y fue aumentando permanentemente la cantidad de detenidos. ¡Gracias!